Debajo de un autobús quedó un motociclista luego de ser arrastrado por varios metros. Este accidente de tránsito ocurrió en Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepeques. La víctima fue impactada por la unidad justo al intentar tirar. No se estableció quién de los conductores fue el responsable del accidente. Bomberos municipales departamentales dijeron que el motociclista falleció en el instante por politraumatismo general. El conductor del autobús no fue encontrado en el lugar, por lo que se cree se dio a la fuga. Los familiares identificaron a la víctima como William Alexander Mancía.